Hace tres semanas más o menos, desde la segunda semana de junio, retomamos las actividades con los protocolos pertinentes en lo que es higiene y seguridad de las instalaciones y comenzamos trabajando con mayores de 16 años, en adelante todo lo que es escuelita y competitivos y lo bueno es que esta semana, semana pasada, se habilitó que ya de 12 años en adelante se pueda trabajar con los chicos. Entonces, venimos a trabajar por cuestiones físicas, con elementos, también controles porque no se pueden utilizar demasiadas pelotitas, así que trabajamos un poco distinto a lo que estamos habituados, pero con el profe Tomy, Tomy Silva, que él viene los jueves, seguimos martes y jueves viniendo y trabajando con los chicos que ahora que no tienen actividades escolares, porque nuestro fuerte más que nada es la escuelita, estamos trabajando con chicos cadetes, de 14, 16 años en adelante, 15, 16, y con los chicos que ya están jugando categorías cuarta, tercera, segunda, marianito, vienen hace muchos años trabajando. Están trabajando, me dijiste, los días martes y jueves. Sí, con toda esta epidemia que nos atraviesa, estamos trabajando martes y jueves de 11 a 2 de la tarde, tenemos un protocolo de seguir trabajando 50 minutos con cada chico, con una planilla que le vamos al coordinador y después la autorizan a los chicos a poder venir. Y nosotros como profes somos lo que estamos coordinando un poco lo que es turno de las canchas para poder acceder a armar las canchas y que puedan jugar, porque de otra manera, por su cuenta, hay que tener precauciones y no se puede hacer cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado para que no haya ningún problema. Más allá de las restricciones propias de la situación en la cual nos encontramos, ¿este deporte se puede practicar tranquilamente sin problemas? Sí, tanto acá como Santa Fe y Santa Fe, a poquito está queriendo retomar a las clases, con todas las medidas, a veces las clases masivas con las que trabajamos de 10 chicos, 15 en simultáneo, no se van a poder realizar, es como los que están pensando en las escuelas, separar grupos, y va a ser así. En un principio se trabaja así, paleteo single, de a poquito uno más, estas clases masivas de antes, dinámica y con muchas pelotitas, que es lo más divertido de una práctica, después en la parte competitiva de alta competencia, de jugar, digamos, otros juegos que por ahí son más competitivos, con menos, ya menos de vuelta correcciones, sino que son por ahí un poco más firmes para entrar en la alta competencia, eso sí es lo que más está habilitado. Por ahí se hace más fácil, con chicos que más juegan, y con los que vienen hace menos, hace poquito tiempo que están jugando, uno acostumbra hacer canasto y que reducir y acomodarse a otras actividades dinámicas, de control, de espacios reducidos, son todos como consejos para poder llevar a cabo la disciplina en un espacio grande, que por ahí tenés muchas pelotas y ahora tenés que bajar, el cadual, de los elementos y del contacto, entonces nosotros trabajamos, tenemos las medidas de seguridad y higiene, de tener alcohol, un trapo con lavandina que vamos renovando, poquitas pelotas y tirar, digamos, alcohol, venir y retirarse con barbijo, no realizar la actividad, pero sí el antes y después, siempre. Yo me vengo en el auto también, todo de Santa Fe con el barbijo, me han tomado la temperatura llegando a San Carlos, que está perfecto, y bueno, cuando vas a Santa Fe también hay muchos controles que pasar. Marcos, te pregunto, bueno, sabemos que los profes estos meses estuvieron pasando una situación complicada, ¿cómo fue tu caso también en estos tiempos donde no pudiste trabajar, lamentablemente? Claro, sí, sí, cada uno tiene su realidad, yo por suerte también hago otras actividades, allá me dedico a la parte musical de tocar, de enseñar, dar clases de batería, una batería contemporánea en casa, y de manera remota seguir trabajando, también otro club adoptó la manera remota de trabajar, nosotros acá no, acá decimos cortar y trabajar presencial a la hora de renovar las actividades, y bueno, estamos acá cumpliendo con lo nuestro. Si hay algún interesado que quiera sumarse, ¿puede hacerlo? Ya nos pueden contactar también, además de venir, martes y jueves de 11 a 2 de la tarde restamos para charlar, también ahora que hay menos pelotitas como que vamos y recursos para trabajar en actividades masivas y con distintos niveles simultáneos, estamos como tratando de primero charlar con quién viene, dónde viene jugando, si viene jugando, si no, que se puede comunicar también conmigo, al club o con el profe Tommy, si querés después te paso los teléfonos y los contactos para que nos escriban, vía lo que sea, también acercarse, ¿no? De martes y jueves de 11 a 2 estamos aquí y también, bueno, está el coordinador Coco que también está atendiendo todas nuestras inquietudes y de los demás, por ahí se están sumando chicos que venían practicando más que nuevos por estos días, pero siempre las puertas están abiertas para todos. Actualmente estamos trabajando con chicos no tan chicos, no de 6, 7 años, sino estamos empezando de 10, 11 en adelante. Actualmente.